hola les saludo desde la sala mi barrio del parque biblioteca san javier y hoy en palabras de mi barrio quiero compartirles un pequeño fragmento del libro memorias de la movilización y la participación en la comuna 13 san javier diez o doce años antes se había presentado otra situación de perjuicios por desagües esta vez los afectantes eran los nuevos pobladores de las independencias por cuyos caminos quebradas caían aguas lluvias y de otros matices menos agradables al barrio 20 de julio el presidente de la junta de acción comunal de este último tomó cartas en el asunto alertó a las autoridades y puso a los recién llegados a trotar en son de solucionar el problema el asunto es que recién fundada la junta de acción comunal de las independencias 1 su comité de trabajo gestionó con la doctora piedad córdoba y el alcalde ese entonces que era william jaramillo unos atenores de 24 pulgadas muchos para recoger las aguas sucias que estaban perjudicando al presidente de la junta de acción comunal del 20 de julio ellos vinieron vieron las aguas y nos dieron los atenores para que la comunidad los pegara si quieres conocer más de este y otros materiales que forman parte de la colección de información local te invitamos a visitar el parque biblioteca y la sala mi barrio medellín futuro